Que no se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos, son cosas distintas. La salud tiene que ver con los derechos humanos, es un derecho humano fundamental. Nada de política, nada de ideologías. En los enfrentamientos entre las fuerzas del orden, policías, soldados, marinos, con miembros de la delincuencia, cuando hay heridos se respetan y se cuidan. Se cuidan y los médicos, militares, enfermeras curan a los heridos de la delincuencia. Y en la guerra sucede lo mismo, se cuida a los prisioneros de guerra, se les atiende si están heridos, porque son cuestiones humanitarias, se necesita ser muy dogmático, fanático para estar utilizando asuntos de salud en cuestiones políticas. Gracias. 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 Gracias.